Los casos de COVID-19 avanzan a los departamentos donde ahora está llegando la primera ola de la epidemia. Según Edwin Asturias, director de la CopreCOVID, afirmó que en la región central que abarca Escuintla, Zacatepeque, Chimaltenango y Guatemala se alcanzó este pico entre junio y julio, pero ahora ya no representan tantos casos. Estamos teniendo esos picos de la primera onda de contagio en muchos de estos departamentos y por eso es que hay más municipios que se han tornado rojo, mientras el total de casos a nivel nacional está hacia la disminución principalmente por el descenso de la región metropolitana y central. El área central del país abarca el 40% de la población y en estos departamentos se ha comenzado a ver la disminución de casos y según Asturias, aunque más municipios se han pintado en rojo desde los últimos 15 días, también se registra una disminución principalmente en los municipios más poblados. El departamento de Guatemala ya entró en el nivel naranja de positividad de pruebas y eso nos dice que va hacia la mejoría en las próximas semanas. El aumento de la alerta roja en los municipios es importante de trazar, pero no significa que las condiciones de la epidemia necesariamente están empeorando a nivel nacional. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.